Cristal Gutiérrez Cristal Gutiérrez Vi una publicación en Facebook me pareció un curso muy completo y muy y el lugar es conocido es muy buena la clase, el licenciado lo explica muy bien y es muy entendible es muy bueno explicando y conoce muchas cosas y se da a entender muy bien, un lugar muy muy bonito, muy cómodo que puedan llegar aquí a El Cap y que no se van a arrepentir ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.